... Con los sones de la banda Teodoro Felsen El Comodoro Entrante y El Comodoro Saliente Al frente de la formación de este desfile De cierre y apertura de un ciclo Seguido por el Subdirector de la Casa El Comodoro Ángel Fabián Ochoa Y personal ayudante La bandera nacional A la que saludamos con un aplauso Por el palco central El jefe del escuadrón de instrucción Y la bandera del escuadrón El jefe de instructores Personal de instructores Y cadetes Sí, realmente es un placer Y es un momento más que particular Para mí Para el director saliente Y para el liceo Porque, como dijo en su discurso de despedida El Comodoro Saliente El director saliente Yo soy el primer egresado de este instituto Que viene a conducir al instituto Lo cual es un plus Es un extra Es una responsabilidad aún mayor Pero a la vez es un inmenso placer Una alegría de poder Completar el ciclo Y venir acá Este es mi tercer paso por acá Es la tercera vez que llego Yo por mi carrera Mi especialidad Tuve la suerte de estar Prácticamente en todo el país De norte a sur Y de este a oeste Y hasta en la Antártida Argentina Y ahora recalar acá Por tercera vez Anteriormente fui Jefe de escuadrón de estudios Después fui jefe de cuerpo de cadetes Y ahora vuelvo como director Lo cual es volver a la casa A mi casa A mi segunda casa A la casa de mis padres Esta es la casa donde nos criamos Así que un inmenso placer Transmitida Esas enseñanzas transmitidas No solo por los superiores Que nos acompañaron Transmitidas también Por los subalternos A los que uno conduce Por los chicos Que pasan por acá Y por las vivencias anteriores Cuando uno estaba Del otro lado Y que era un niño Desarrollándonos Y criándonos acá Habiendo empezado Como caete A un liceo Siendo santafesino El liceo militar General Belgrano Verse uno En nuestra reflexión Siempre ahí Entenderlos Acompañarlos En la educación En una edad Difícil Pero es muy bueno Vale la pena Aparte estar acá en Funes El liceo es Funes Así que es muy necesario De seguir en comunidad Y trabajando en forma conjunta Para seguir dando La excelencia educativa Que necesita la ciudad Y la nación en toda ¿Qué se lleva De aquí Del liceo aeronáutico Después de este paso Como director? Muchísimos recuerdos Muchísimas satisfacciones Hemos sido Tutores prácticamente De 1500 alumnos A lo largo de los 13 años En distintas etapas De este liceo Y principalmente Muchas alegrías Vivencias Emociones Realmente un orgullo Por orden superior Reconocerán como director Del liceo aeronáutico Militar Al señor Comodoro Juan Pablo Cerruels A quien Respetarán Y obedecerán En todo lo que mandare En bien del servicio Y en cumplimiento De las leyes Y reglamentos Aeronáuticos Vigentes Señor Comodoro Me voy a hacer cargo Señor Virgay El liceo aeronáutico Militar A mis órdenes Descanse Ar Dobre el hombro Ar Liceo aeronáutico Militar Buen día Buen día Señor Comodoro Liceo aeronáutico Fin Mes Liceo aeronáutico 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 Gracias por ver el video.